El sol y el mar siempre están juntos Los pajaritos cantan cada día El mozo de la semana Las flores florecen cada día Más grandes somos Una y otra vez los árboles se vuelven plantitas Y crecen más grandes A la noche ves lindas estrellas Que te encantan Una siempre se mueve porque se llama estrellas fugas Tú le pides un deseo y te lo cumple Por ejemplo yo soy una estrellas fugas Pídeme un deseo y te lo cumpliré Por ejemplo pide todos los que quieras Pero si pides un deseo de que sea libre Yo solo seré una estrellas y jamás seré una estrellas fugas Nunca más sol seré una estrella fugas Digo no es mal Siempre los días y la noche van pasando Lunes, viernes Esos dos días de la semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!